El encuentro secreto de Trump y de Santis, una nueva era política. Amigos, patriotas, un evento clandestino ha sacudido los cimientos del panorama político estadounidense. Donald Trump y Ron de Santis, dos figuras clave en el ámbito republicano, han roto la ley del hielo y se han reunido en privado. ¿Qué podría significar este encuentro para el futuro de la política en nuestro país? Estamos ante un momento de gran relevancia y es crucial examinar cada detalle. La noticia de esta reunión secreta entre Trump y de Santis ha capturado la atención de todos. Dos pesos pesados del partido republicano dialogando en la penumbra, lejos de los reflectores mediáticos habituales. ¿Qué temas podrían haber discutido? ¿Qué acuerdos se han fraguado en la oscuridad? Son interrogantes que nos mantienen en vilo, deseosos de descubrir la verdad detrás de esta intrigante reunión. El interés por las implicaciones de este encuentro es palpable. De Santis, un político en ascenso y potencial contendiente presidencial, junto a Trump, cuyo legado sigue ejerciendo una poderosa influencia en el partido republicano. ¿Estamos presenciando el inicio de una colaboración estratégica que redefinirá el rumbo político de nuestra nación? Las especulaciones están en su punto más álgido y todos queremos saber más. El deseo de claridad y transparencia se hace evidente. ¿Qué se dijeron realmente Trump y de Santis en esa reunión a puerta cerrada? ¿Cuáles son los verdaderos planes y objetivos de ambos líderes políticos? Los ciudadanos anhelan respuestas claras y directas, deseosos de entender cómo este encuentro podría afectar sus vidas y el futuro de nuestro país. La verdad es lo que más anhelamos en estos momentos de incertidumbre política. Este evento nos exige tomar acción y estar alerta. Debemos seguir de cerca los movimientos de nuestros líderes políticos y estar informados sobre las decisiones que puedan impactar nuestras vidas y el destino de nuestra nación. Nuestro compromiso cívico es más importante que nunca en estos tiempos de cambios rápidos y decisiones cruciales. No podemos permitirnos quedarnos al margen mientras se gestan los destinos de nuestro país. Amigos, patriotas, estamos ante un momento de gran trascendencia en la política estadounidense. El encuentro secreto entre Trump y DeSantis ha despertado interrogantes y especulaciones sobre el futuro de nuestro país. Es momento de estar vigilantes, de buscar la verdad y de participar activamente en el proceso político. Si esta noticia te ha impactado y te ha hecho reflexionar, te invito a que me apoyes con un like y activando la campanita para recibir más noticias como esta. Juntos podemos construir un futuro más prometedor para todos.